El agradecimiento del colegio en haber podido trabajar juntos con el municipio, con esta idea de remodelación del espacio público, que bueno, ellos supieron ver rápidamente que la manera de hacer un concurso público era la mejor opción. También a la comunidad de Trenquelauken, que se sumó con las jornadas participativas, al colectivo Trenquelauken, que nos ayudó en la organización, me parece que cuando es algo que afecta al espacio público, es un tema que nos convoca a todos, más allá de la profesión, hasta al simple vecino, porque es un espacio que después lo van a vivir todos en ese plano de igualdad que da el espacio público. Primer premio, número 22, autores, Gabriel Santinelli, matrícula 27.146, Salvador Esquiliá Ciotti, matrícula 15.707. Asociados, Bruno Marcolini, Gastón Vivo, colaboradores, Paula Benahín, Mauro Bávaro, Melayín Filelio, Antonella Dagnino, Geraldine Chavane, Sofía Dimena. Segundo premio, es el número 11, el trabajo número 11, autores, Fundado Diego, matrícula 20.746, Pagani Gustavo, matrícula 3.467, Quiro Garnan, matrícula 20.733. Este proyecto tiene una síntesis muy clara, presenta un espacio público muy útil para la ciudad que realmente nos parecía que es lo que valoramos en el proyecto, o sea, tiene un espacio multifunción para todo tipo de actos o para ferias de artesanos. Fíjense que a la izquierda, desde la municipalidad hasta la derecha, donde hay una especie de pérgola, que esta pérgola es como el remate de este gran espacio público central. Esto hay que verlo no solamente de día, como digamos parte de un proyecto, hay que imaginárselo también de noche, donde la intendencia funciona como una cabecera de un gran espacio iluminado y paisajísticamente se resuelve de manera muy sencilla con pocos elementos y realmente muy contundentes que van a, o sea, que va a realzar lo que es la imagen no solo de la plaza, sino de lo que es la intendencia, o sea, lo que es el centro cívico de la ciudad. El otro tema que mencionaba el arquitecto Yere, que las dos calles que forman, digamos, como el eje de este corredor urbano, conforman un sistema después posible de replicar en otros lugares de la ciudad, como grandes ejes, no solamente, sino como grandes ejes ambientales. O sea, esta ciudad, realmente, el tema de los bulevares es algo que no se ve en ninguna ciudad. Es sumamente importante que ustedes lo tengan muy en cuenta, que se cuide, porque es un patrimonio único de esta ciudad que brinda un espacio verde mucho más allá de lo que son los jardines o las plazas. O sea, es una trama, es un sistema que abarca toda la ciudad. Con ideas muy simples, muy fuertes y muy significativas. En el caso de esta plaza, lo que se busca el proyecto, en general, la mayor parte de los proyectos era el corte entre lo que es el borde de la plaza con la plaza y que se empiece a unir y a poder utilizar en distintas situaciones lo que es plaza, calle, municipalidad, iglesia. Creo que con este proyecto lo que se va a lograr de una forma equilibrada dentro de la plaza es redefinir lo que son las áreas verdes, lo que es un gran piso, el proyecto es como una gran alfombra que a partir de la municipalidad cruza la plaza, una gran alfombra con un piso que puede contener cualquier tipo de actividad de las que se hace en forma cíclica en la ciudad. Y creo que en un futuro esperemos de lo que pueda definir el espacio público de la ciudad sean sus bulevares más su plaza. ¡Gracias!